¡Espantado! ¡Espantado! ¡Oye, oye, oye! ¡Se está echando él! ¡Se está echando él! ¿No estás viendo? ¿No estás viendo? ¡Por cierto! ¿No lo estás viendo? Vale. ¡No importa! ¡Espantado! 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 Hay que verificarme, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa, por favor? No, tengo aquí tengo en la oficina. Te digo el DNI si quieres. ¡Mortigame el DNI! ¡Espantado! ¡No! ¡No! Vale, pues estamos en toquita, por favor. ¡Espantado! 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 ¿Puedes saber por qué os lo lleváis? ¿Por qué? Os lo mismo te lo explico tranquilamente. En una sala de dos ciudadanos extranjeros, que mientras van a ir a un paseo con sus mánicas porque se hagan un hotel del antiguo, han sido perseguidos por cuatro varones de origen madrín. Se han sentido acosados y les han reconocido. Por eso me hemos elegido para ellos identificarlos. Y este varón, lo único que ha hecho entre las fotos es oponerse, usando la fuerza, simplemente. ¡Espantado! ¡Espantado! Es que les está haciendo mucho daño, por eso grita. ¡Espantado! 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 Espantado! ¡Espantado! ¡Aquí, sí! ¡Tranquilo! ¡Grabaco! ¡Sí! 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 ¡Policidad a uno! ¡Pum, pum, pum! Perdona, creo que es más importante que atiendas a tus amigos que nos viciles a nosotros. Si esa persona se sigue alterando, nosotros tendremos que actuar. Y luego nos grabarás diciendo que somos malísimos. Entonces, te pido por favor que interactúes con tu amigo y hagas a lo que le has venido, que es a medida de calmar la situación. Sí, sí, tranquilo. Gracias por ver el video.